Esta noche, Capeta Lagosona presenta a Iván Villasón y Saúl Alemán, no se lo pierdan, única presentación... Radio Ritmozón sigue complaciendo peticiones a esta hora de la tarde, Iván Villasón y Saúl Alemán, homenaje a Díbal Velázquez, Mosaicozón 4. Miguelito Char, Chancho Gula, Johnny Rodríguez y Roberto. Miguelito Char, nos vemos en el estudio. El ají picante te pone a bailar, por eso en la sopa lo debes de tomar. El ají picante te pone a bailar, por eso en la sopa lo debes de tomar. Ya que lo probaste vamos a bailar, el ají picante es bueno pa' gustar. El ají picante, 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 el ají picante. ¡Oye, Andy Pérez! ¡Qué sabor! ¡Orlando Mejía! ¡Vicha Carrillo! ¡Salud Esquiere! ¡Y Ernesto Macera! ¡Oigan las notas del Tutu! ¡El Mono Macías es Barranquilla! ¡Y en Miami es la Rendería! ¡Parranquilla! ¡Pero qué nota! ¡Un, dos! Así no me gusta a mí, que me rasquen, que me rasquen Así no me gusta a mí, que me rasquen, que me rasquen Porque lo que me disgusta es que son piqui después Porque lo que me disgusta es que son piqui después Ay, porque si yo me rasco, después sale una ronquita Y si me sigo rascando, ya viene la gustadera Y entre más me rasco quiero, más fácil llega el puntito Como me sigue gustando, me cayó la dormifera Y ya entre sumidas cuentas, de tanto que me he rascado Y en eso viene un ardor y la ronchita se ha pelado ¡No, no, no! Que no me vuelva a salir ¡No, no, no! Que no me vuelva a salir Esa roncha es demoniada, que me desespero a mí Esa roncha es demoniada, que me desespero a mí El gallo estaba dormido, el gallo estaba dormido La gallina tenía un afán, cuando llega el gavilán Pío, 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 pío Cuando viene el gavilán Pío, 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 pío Y contesta la gallina Y contesta la gallina Y entonces contesta el gallo Y contesta el gallo Y le devuelve la gallina ¡Cro, cro, 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 cro ¡Ocho años! Javier Prada y Cristian San Juan ¡Positivo! ¡Vivo! ¡Tarapado!